Hola que tal como la gente locochona de youtube hoy traigo este nuevo vídeo espero les guste esta vez vengo con un nuevo vídeo de gta underground es este juego que tiene todas las todas las ciudades y yo tengo una partida guardada así que la vamos a iniciar este mod ya me lo habían pedido que lo subiera el gta de todo todo lo que sería todo el universo de gta se puede decidir más o menos o sea por lo menos en 3d porque está san andreas by city liberty city por no decir que también están unos cuantos cachos de ciudad de mahunt y está la ciudad de bully también les tengo que decir primero que este mod está muy pero muy inestable es el mod más inestable que he visto ahora por ejemplo mira vamos a ver el mapa como ven ahorita no tenemos nada desbloqueado está todo de la verga vean hacia acá se encuentra la ciudad de liberty city si alejamos más tengo ahí un marcador todo feo esta ciudad de aquí no podemos acceder a esta ciudad automáticamente cuando nos acercamos esa ciudad el juego se crashea aquí está la ciudad de bully y aquí abajo nos encontramos con la ciudad de by city obviamente la ciudad de by city normal y de la libertad de gta 3 porque no puede estar la de by city stories ni la de liberty stories y por este lado de acá nos encontramos con una especie de aeropuerto este lugar no tiene nada en especial realmente así que vamos a explorar más lugares como liberty city by city o la ciudad de bully así que lo que vamos a hacer es ahorita irnos a la chingada a investigar un poco vamos a ir primero a liberty city porque en este canal es costumbre que liberty city siempre esté a la orden del día es decir no por nada llegamos a subir liberty city stories así que pues si subimos liberty city stories porque no porque no ir a liberty city en san andrea deo vamos a investigar vamos a investigar vamos a la verga no mames que pedo valió verga valió madre que pedo apareció en liberty city no me moría parecido y ver si chingada bueno ya llegamos a liberty city sin mucho esfuerzo vamos a investigar vamos a investigar la tercera ciudad o sea no me ni siquiera me acerque a liberty city bueno vamos a investigar qué rollo aquí como vemos liberty city es la de liberty city de gta3 no está nada mal bueno como liberty city cualquiera me sorprende la verdad que san andreas sea tan grande que liberty city by city no lo sean o sea se ven se ven como una chingadera bien diminuta neta que sí o sea no lo puedo ni creer ok miren podemos comprar la casa de tony cipriani miren vamos a comprar la casa de tony cipriani a ver vamos a comprarla oye espera ni siquiera tenemos que comprarla podemos entrar directamente qué pedo ok todo es inframundo como siempre oye espera oye espera espera el momento ese esa cosa no estaba ahí antes la puerta que da la calle debería estar del otro lado y no ahí no tenemos el ropero desbloqueado aún porque no lo hemos comprado pero podemos guardar la partida sin haber comprado la casa algo curioso es que la entrada debería estar aquí y no aquí ahí se debe ser como la entrada trasera o algo por el estilo miren hasta las estrellas de policía cambiaron esa cosa esta parece como si tuviera el jetpack ok no podemos entrar ok no podemos entrar vamos a comprarlo está bien pinche cara esa madre no mames a ver vamos a ver que hay dentro de esta mansión no mames esta madre está tan cara como para que me den esta mierda que es esta mamada que es esta mamada no mames vamos a irnos a la chingada que pedo volví a donde estaba que verga vamos a la verga no mames pinche juego nunca entre en esta madre ni la compren porque si no se jode todo ok no se porque cambio el cielo ni puta idea vean como las estaciones de radio cambian automáticamente ok el agua también cambia eh osea literalmente copiaron todo el pinche mapa de liberty city tal cual así que yo me voy a aventar con un paracaídas a ver a donde caigo que pedo no tengo que paracaídas no mames ya valió verga mira tengo armas a la selección no mames verga weee valí verga no mames no tenía paracaídas que pendejada podemos robarnos esta madre oh nos podemos robar el tren pero no mames que hueva andarse robando el puto tren es un pinche camino circular no hay nada ah no mames cerraron el estadio que pedo se mamaron para que no entremos hijos de su puta madre a ver vamos a entrar ah no que es eso es como un coleccionable pero que carajo se puso a ver de todo ahí vamos a ver están los baños si están los baños ok estos sucios estos hechos mierda no mames están los baños vamos vamos a ganarse la madre no mames estoy de 3 armas oh tu puta madre que valió madre oh mira tiene un cuchillo y una pistola ok aquí las pistolas son diferentes propiedad comprada a ver vamos a ver que rollo vamos a entrar a la casa de tony no mames esta también tiene los interiores pero la puerta no debería estar ahí debería estar acá y ahí pusieron el ropero que pedo el interior es lo mismo no mames deberían haber puesto el ropero en esta parte de aquí pero bueno vámonos a la chingada ya vimos que los interiores son iguales osea todo cambia hasta las estaciones de radio a ver aquí podemos ver el amunatio primera vista podemos ver dentro del bueno realmente no aquí no es como el gtl3 ni el liberty story es que podemos entrar así como si nada aquí tenemos que entrar con esa mierda de flechita que pedo que es esto oh mira acá hay otro rifle de arcotirador ok te agregan las armas de liberty city a ver vamos a ver que otras armas hay está el revólver ok y el revólver eso no me lo sabía ahora vamos a comprar más de liberty city a esa ya me la sabías esta fea vamos a comprar miren también está esta no mames esta es que otra aparece en liberty stories a ver que más hay arrojadizas tenemos estas granadas curiosamente cambiaron de uf las granadas normales que conocemos a ver de asalto que hay dos AK-47 que pedo no ok esta AK-47 no se que tiene de diferente a esta AK-47 de aquí ves la misma mierda no mames que pedo solo con diferente uf a ver esta de que es mira esta es la m4 de eh eh liberty city stories o de gta3 si no esta es la normal la de San Andreas ok eh a ver los fusiles los fusiles ok miren esta esta liberticity stories a ver no mames eso no me lo sabía tampoco cocina más con esos el normal y el de liberty city stories ok esto esta muy cagado que pedo tenemos armas de liberty city stories que pedo oh hicimos el bug el bug chido oh es el apartamento de maria vamos a comprarlo vamos a entrar a ver que rollo lo recuerdo porque yo jugué en liberty city stories y sabía que pedo aquí hacíamos misiones vamos a ver si es el mismo ok si es el mismo no mames mira hasta el pinche cuarto este con la banda de love fist aquí el pedo es que no podemos ver por fuera ok esta muy cagado tenemos interiores de sobra para explorar o guardar la partida o comprar ok ok si se puede si se puede si podemos entrar al restaurante es como ir al liberty city otra vez y recordar la misión ok a la verga vamos a matar este sujeto muy bien muy bien tu puta vas a valer verga ok otra vez los polis se han llegado ok esta parte es del inframundo no me lo sabía bueno si ok al parecer todavía tenemos liberty city del inframundo no mames el cine se volvió un prostíbulo que chingados ok ok que chingados están haciendo aquí los forelli we no mames ah pues si pues si a la vez tiene si tiene para que ni puta ya valiste verga pinches armas ni matan que me que pedo putos quieren valer verga con mis nuevas armas de liberty city vámonos a la verga que si no se chinga ok no vamos a ni siquiera a otra cosa vamos a poner el esoyam a huevo el esoyam siempre me salva la vida uy ya vemos lo que hay adentro de ese pinche puticlub ahora me voy a la verga ok miren hay otra casa que podemos comprar espérate pinche policía estamos chupando tranquilos oh podemos comprar la casa de cloud speed vamos a comprar la casa del cloud de claudio velocidad propiedad comprada vamos a comprar la casa de claudio velocidad a ver que pega por la casa de claudio velocidad está muy culera no ah vamos a la verga que me están disparando no mames mi coche de lujo hasta los policías cambian wey espérate deja de disparar mi hijo de tu puta madre que pedo se trabó se jodió les dije que este mod era muy inestable che mod feo wey osea esta chingon wey pero esta muy inestable esa mamada ay no mames pinche juego wey bueno ya exploramos liberty city wey creo que es hora de explorar Vice city wey no mames pinche juego me caga que este tan inestable wey osea ojalá en próximas actualizaciones o no se el juego pues este mas estable no se mas mas jugable que no se trabe a cada rato si quieren que siga subiendo mas sobre este juego explorando todavia los cachos de ciudad de mahunt la ciudad de bully pues dejen su poderosisimo like si veo que tiene mucho apoyo si veo que me lo piden en los comentarios y todo eso pues lo seguiré subiendo pero bueno espero les haya gustado este video recuerden dejar su poderosisimo like y suscripcion locochona para mas videos asi sigan mis redes sociales que se las estaré dejando aqui abajo en la descripcion suscribanse a mis otros canales que pues bueno ahi esta bien subo contenido chido pero bueno espero les haya gustado yo me despido sin nada mas que decir nos vemos hasta el siguiente video i